¿Qué te parece si la acusamos oficialmente del envenenamiento que quiso hacerte? Pero es mejor que te alejes. Si yo me llego a alejar de adoración, yo también me muero. Te quedaste dormido con ella, ¿verdad? ¿Se van a casar? Llegaste demasiado tarde, Arisa. ¿Qué hacen ustedes aquí? Sí, venimos a registrar la isla a mi nombre. Lo que pasa es que mi cliente quiere conocer al nuevo socio. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar con ella y planteárselo. Entonces es una mujer. Para haber invertido una cantidad como esa tiene que ser una mujer con mucho dinero. Porque aquí en Matamoros no hay muchas mujeres que tengan esa cantidad. Voy a dar una fiesta. No tan grande, ni con tanta gente, ni tan elegante como la de Valentina Díaz. Pero les aseguro que va a causar el mismo efecto. Esta denuncia no es válida. Además no le conviene a Gracia. Esa información salió en todos los periódicos. Me perjudicará si llegamos a juicio con Luis Miguel por la patria potestad de mi hijo. Gracia, porque heritas que que tienes que pasar algo. Era ella. ¿Era quién, Gracia? Pues, ¿quién va a ser Elena? Elena estaba aquí en este baño. No vas a poder volverme loca. Primero te mato, te lo juro. Eres un alma perdida Y no encuentras tu cosa Se robaron tu inocencia No conoces de ternura Y cambias de tu sonrisa Por una mirada oscura Y ahora te vas En busca de la venganza Por traiciones, por mentiras Y por todas esas campas Y por todas esas campas Te encontraron los intereses De todas aquellas veces Que lloraste inconsolable Sin amor Sin amor Yo la vi, Sandra Era Elena No era un fantasma, era real Gracias a ti no había nadie más Pues entonces saltó por la ventana A ver Tómate esto Te calmarás, ¿sí? No No necesito nada Para tranquilizarme Ni para calmarme Ni nada Hazlo por mí, por favor Tú sabes que yo solamente Quiero que estés bien Sandra No me gusta que me trates Como si estuviera loca Tú no estás loca Y yo eso lo sé ¿Mmm? Ven acá Ven acá, ven acá ¿Por qué no cambias esa cara? Te ves tan, tan linda Cuando sonríes ¿Mmm? Sí De eso A ver Esto está muchísimo mejor Tome Permiso, permiso, permiso ¿La encontraron Frankie? Pues no, no Buscamos por toda la casa Pero no vimos a nadie Bueno, aparte de la gente Que vive aquí, ¿no? Maldita sea ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo para entrar Y salir de esta casa Sin que nadie lo notara? Está haciendo lo mismo Que me hacía Valentina ¿Te das cuenta, Sandra? Yo no estoy inventando nada Todo esto hace parte De un plan De un plan De Elena Y Valentina Yo sé, yo sé Pero ya no pienses más En Valentina Y su madre, ¿sí? No te dejes llevar Por cualquier cosa Que pase con ellas, Gracia Ellas no van a poder Hacerme lo que quieren Ellas me quieren volver loca Y no lo van a lograr Tengo que salir Frankie Prepara un carro Y consígueme un chofer Tengo que ir a una reunión Sandra No te vayas a ir ¿Y usted qué? ¿Qué hace allí parado? ¿No le dijo que arreglar el carro? Sandra ¿A ti no te parece Que la señora está como un poco Está nerviosa, Frankie Pues a mí me parece Que está perturbada Mira, yo creo que Deberíamos pensar En la idea de internarla En una clínica De reposo mental, ¿no? Nadie, Frankie Escúcheme bien Nadie toca a Gracia No, no Yo no la toqué Solo dije que me parece Ella no Está loca, ¿me escuchó? Escúcheme bien Y mucho cuidado Con lo que usted está diciendo Yo no voy a permitir Que nada malo le pase a Gracia Al que se le ocurra Siquiera tocarla Lo mato ¿Está claro? Todo el tiempo Que sea necesario Es importante Tener la casa De los Fontana Vigilada A las 24 horas Del día Eso es lo que quiere La loca de Gracia Fontana Para ver si vea A su hermana muerta Yo lo sé Todos nos cansamos Pero no me discutas Ese es tu trabajo Y mucho cuidadito Con fallarme Que te puede ir muy mal ¿Qué haces aquí, Felipe? Los dos fallamos Los dos Cometimos una gran Equivocación Le agradezco mucho Lo que hizo hoy Por mi hijo Concepción necesitaba Alguien que le diera La mano con el bebé Alguien con experiencia Como usted Yo trabajé un tiempo En un hospital de niños Y estas fiebres Son muy normales A su edad Le están creciendo Los dientecitos Es una época De muchos cambios Para ellos Sí Eso dice Concepción Pero yo todavía Me pongo muy nerviosa Cuando lo veo así Enfermito Usted trabaja mucho ¿No es cierto? Quisiera que fuera diferente Para estar más tiempo Con él Pero en estos momentos Tengo que dedicarme A otras cosas Que son muy importantes Para su futuro Puede contar conmigo Para lo que sea Jesús es un niño Muy tranquilo Y como tengo que venir A inyectarle Señor Danilo ¿No tiene un trabajo Fijo? Creo que me voy a dedicar A hacer visitas particulares O quizá pueda conseguir Un trabajo En una casa Como esta ¿Y qué le parecería Venirse a vivir aquí? Podría encargarse De don Danilo Del niño Sería de gran ayuda Para Concepción A ver ¿Qué me dice? Eso así Estás muy bien Creo que desde que estoy En la casa Cambió tu aspecto Tienes mejor color Ay Danilo No sabes lo que me duele Verte en ese estado ¿Dónde? ¿Dónde está El hombre fuerte Que siempre fuiste? Qué diferente Pudo ser nuestra vida Danilo Y la vida de todos Sobre todo La de nuestra hija Si no hubieras sido Tan soberbio Y no hubieras guardado Tanto rencor En tu corazón Danilo Danilo ¿Qué te pasa? Ay Danilo Me haces daño Elina Danilo Me parece muy extraño Que la nueva socia No haya querido Dar su nombre Los inversionistas Fueron los que hablaron Con su abogado Es que yo no lo conozco Sí María Luisa Pero en Matamoros No hay mucha gente Que disponga De esa cantidad de dinero Ay Luis Miguel Mira olvídate ya de eso Lo que nos importa Es que tenemos un socio Que va a invertir Más de tres millones En tu proyecto Y Valentina No podrá seguir Amedrentando A los socios Con su poder Buenas noches Ay hablando de ella Mira quien está allí No esperaba verla Aquí esta noche Buenas noches Buenas noches ¿Esmeralda? Sí soy yo Sí soy yo Esmeralda Ay ¿Cómo estás Esmeralda? Ay muy bien Te llamaba para contarte Algo que me pasó hoy Mi vida se me arregló Ah sí ¿Y eso con respecto a qué? A mi trabajo Me contrataron Para trabajar En la casa fontana Tiempo completo No me diga Entonces Eso quiere decir Que le van a pagar Muchísimo mejor Ay sí Estoy tan emocionada Y con lo mucho Que necesitaba yo Esa plata Pues Pues la felicito Esmeralda Usted se lo merece Muchísimo Pero ¿Pero por qué La contrataron Tanto tiempo? ¿Fue que el señor Fontana Se enfermó más O le pasó algo? No Yo sé que con esto Te vas a sorprender ¿Recuerdas cuánto Hablamos del bebé De la señora Valentina? Sí claro Pero ¿Pero qué pasa Con ese bebé? Pues imagínate Me contrataron Para cuidar al bebé De la señora Valentina Díaz ¿Qué te parece? Valentina ¿No esperábamos Verla esta noche Por aquí? Lo sé No recibí la imitación Pero quería Conocer al nuevo socio Quiero asegurarme De que fue Una buena jugada ¿Ya llegó? ¿Está aquí? No No ha llegado Ya no sabemos De quién se trata ¿Cuánto misterio? Eso no me agrada nada Se está arriesgando mucho Dejando la compañía En manos de un desconocido Desconocida Es una mujer ¿Una mujer? ¿Una mujer con tanto dinero En Matamoros? ¿Quién puede ser? ¿Qué hace esta mujer aquí? Señores Solicito su atención Un instante No puede ser Gracias Quiero presentarles A la nueva socia Del consorcio Gracias Fontana Tengo mucho miedo ¿Qué significa todo esto? Esto es una trampa Bien Demosle la bienvenida A la nueva socia Muchas gracias Muchas gracias Estoy segura De que esta nueva alianza Va a ser muy positiva Para esta compañía Y no saben El placer que me da Poder estar entre ustedes En la realización De este gran proyecto Salud ¿Cómo pudiste permitir Algo así? Valentina Valentina Espera Yo no sabía Que se trataba de gracia Entonces ¿De quién Fue la brillante idea? ¿De ella? Ay, Esmeralda La felicito La felicito Se lo merece De verdad que sí Ay Qué envidia Qué rico Poder tener ese bebé Entre los brazos Así sea por un momentico La envidió tanto Esmeralda Mira Hagamos algo Si quieres Yo cualquier día de estos Veo la forma De que tú veas el bebé Y hasta que lo puedas Cargar un rato ¿De verdad, Esmeralda? Ay, gracias Y eso podría ser Mañana mismo, Esmeralda ¿Verdad que sí? Sí, claro Con mucho gusto Bueno, si tengo Un espacio libre Yo sé lo mucho Qué significan Los bebés para ti Sí Ay, Esmeralda Esmeralda Muchísimas gracias Nadie había sido Tan especial conmigo En la vida Muchas gracias Prométame Prométame Que mañana Me lo va a mostrar Por favor Yo saco mi cámara De fotos Y nos toma fóticos A los dos Por favor Dígame que sí Yo no sé Si la seguridad De la casa Me lo permita Pero sí Te puedo prometer Que voy a hacer Hasta lo imposible Para que tú puedas Ver ese bebé Se aliaron con ella Y ahora Y ahora va a tener Participación en el consorcio Tienes toda la razón Valentina Vámonos de aquí Yo estaba Dispuesta a negociar La isla Estaba dispuesta A llevar el proyecto Hasta el final A pesar de todo Pero ahora Le juro A los dos Que se van a arrepentir De lo que han hecho Se van a arrepentir No nos quedaremos De brazos cruzados Armando Tiene que haber Alguna manera De sacarla de aquí No quiero Gracias cerca Entiendo cómo te sientes Pero no debes perder La calma Y mucho menos Delante de ella Sabes muy bien Que es una mujer Muy hábil Fueron ellos Armando Luis Miguel Su abogadita La contactaron Para aliarse Ahora soy yo Sola contra todos ellos Pero les voy a demostrar Quién tiene el poder Bueno y hay muchas Medidas legales Que podemos utilizar En su cuenta Para cerrar el camino Ya lo he pensado Armando Ellos necesitarán De la isla Para llevar a cabo El proyecto Y en estos momentos Está mi nombre Como heredera de Elena Si eso nos va a servir Pero también Van a necesitar Créditos bancarios Si tú tienes Las suficientes influencias Como para poderles Bloquear cualquier crédito Lo haré Voy a hacerlo Fracasar a todos Quizás aún podemos Hacer que les devuelvan El dinero Voy a hablar Con los accionistas No, no, no Armando Yo ya no confío En Luis Miguel Y él está al frente Del proyecto ahora No discutiré con él Me puse una trampa El dinero y el poder Son su meta Su ambición es muy grande Y ahora más que nunca Estoy segura Que Luis Miguel Es capaz de hacer Cualquier cosa Para lograrlo ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no me dijiste Que la nueva socia Era Gracia? Yo jamás habría aceptado Yo no lo sabía ¿Tú crees que yo soy capaz De guardarte algo de eso? Ellos la contactaron Además ellos no estaban Informados de todo Lo que pasa entre ustedes Tenían que habermelo consultado Yo soy el presidente De la junta directiva En este momento Luis Miguel No había tiempo Ellos hablaron Con el abogado Y él propuso el trato Además nadie sabía Que Gracia iba a estar Detrás de todo esto Por favor Yo voy a pedir Que se cancele esa negociación Yo no quiero A Gracia involucrada Con nosotros ¿Ya viste? Luis Miguel Se trata del proyecto Valentina nos puso Contra la pared Caramba Luis Miguel ¿Quién iba a decirlo? Tantas veces Que quise estar a tu lado Y nunca me imaginé Que este momento Iba a llegar así tan Tan repentinamente No sabíamos Que usted estaba interesada En negocios turísticos De verdad Que nos tomó por sorpresa Sí ¿Sabe qué? Me doy cuenta Valentina salió corriendo Parece que no le gustó Verme aquí ¿Hasta cuándo Nos vas a seguir molestando Gracia? Luis Miguel Esa no es manera De tratar a tu nueva socia Creo que tú y yo Tenemos muchas cosas De que hablar A solas ¿Cómo está don Fernando? ¿Qué pasa Frankie? Es que pensé Que no lo iba a encontrar Con... Pues con... Con este uniforme De presos Eso no tiene importancia Frankie ¿Cómo te dejaron Entrar a esta hora aquí? Bueno La familia todavía Tiene algunos privilegios Señor Movié algunos contactos Porque... Porque necesito hablarle Señor ¿Qué pasó? Perdóname Pero se trata de... De su esposa Señor Gracia ¿Qué le pasa Gracia? Ella... Ella no está bien Señor ¿No está bien? ¿Qué es lo que quiere decir? Habla claro Frankie ¿Qué pasa con mi mujer? Bueno señor Es que yo pienso que... Que ella no está bien de... De la cabeza Señor Tú no tienes nada Que hacer aquí No voy a aceptar Tu participación Y voy a hablar Con la Junta mañana mismo Demasiado tarde Luis Miguel En este momento El consorcio Ya tiene todo mi dinero Está firmado Y legalizado Yo en este momento Soy dueña de gran parte De las acciones De esta compañía ¿Dónde quieres llegar Con todo esto? Hay miles de empresas Que estarían interesadas En trabajar con el dinero Que tú manejas Déjanos en paz Parece que no me conocieras Luis Miguel Digamos que es un... Recuerdo de la infancia Que quiero recuperar Ah por favor ¿Y quién crees Que va a creerse estupidez? Esa isla Pertenecía a mi familia Hasta que papá Tuvo la idea De ponerla en manos de Elena Y desde entonces Yo quise recuperarla Y fíjate Esa isla En la que tú has puesto Tanto empeño Tanto trabajo Ahora depende de mí Es un sueño hecho realidad Chavo es que a ti No te interesa Ese proyecto para nada Lo estás haciendo por venganza Porque tú sabías Que Valentina Nos estaba haciendo Las cosas difíciles Y entonces Te aprovechaste el momento Y viniste aquí Para intervenir No No sabes que no No tenía ni idea Que Valentina Díaz Les estaba dando problemas Pero entonces Con mayor razón Tú deberías estar agradecido Conmigo por haber querido ayudarte Te quiero Fuera de aquí Por esto No seas tonto Luis Miguel Tú me necesitas En todos los sentidos Además Valentina Díaz Tiene cuentas Femmientes con los dos Ella tiene que pagar Por todo lo que nos ha hecho Y tú y yo No la podemos sacar del juego Piénsalo Esta semana en ¿Qué vio el fantasma De Elena Fontana? Bueno, ella no cree Que es el fantasma, señor Ella piensa que su hermana Está viva No sé ¿Hasta cuándo va a seguir Con eso, Gracia? Pero ella lo dice, don Fernando Hoy pegó un grito Que asustó a todos En la casa Salí corriendo a ayudarla Y me dijo que Que había estado en el baño Con Elena Fontana, señor ¿Ella sigue tomando esa droga? Sí, señor Y con whisky Como lo hace siempre Y cada vez Las toma con más frecuencia, señor Maldición Yo no pude hacer nada Para que dejara De tomar esas pastillas Yo creo que ella está Obsesionada con Elena Fontana, señor Desde que fue a la tumba Y la encontró vacía Empeoró, señor Yo aquí adentro No puedo hacer nada Por ella, Frankie Si pudiera borrarla De mi mente Yo amo a esa mujer Y tengo miedo Que pueda hacer algo malo Si me lo permite Yo creo que usted No debió entregarse Al menos no todavía, don Fernando Usted es el único Que puede poner orden En su casa, señor No, no, bueno Aquí no Todo eso quedó atrás Yo te pedí Que te alejara De la familia Que hiciera su nueva vida Pero yo necesito Que tú me hagas un favor Lo que usted quiera, don Fernando A pesar de lo que me dijo Yo no pienso abandonarlo, señor Por eso me quedé Y me voy a quedar Hasta que usted me necesite, señor Gracias, muchacho Gracias Pero lo único Que puedes hacer por mí En este momento Es cuidar por gracia Temo que pueda cometer Alguna locura Haré lo que pueda, señor Pero a ella no le gusta Que la contradigan, señor Yo lo sé Haz lo que puedas Y manténme informado Es que no puedo creer esto Luis Miguel y Gracia Siguen aliados Y esa otra mujer María Luisa Esta es una de... Bueno, bueno, espera Espera, espera Cálmate Tal vez no se trate de eso Tal vez ni siquiera Ellos lo sabían Tú sabes muy bien Que Gracia es muy hábil No, no, no Luis Miguel No lo negó, Armando Esto es obra de ellos Tres en conjunto Claro Ahora Se reúnen Para ver si juntos Pueden destruirme Pero no les voy a dar A este gusto No se lo voy a dar Está bien, está bien Pero cálmate En este momento Necesitamos pensar muy bien Lo que vamos a hacer Yo sé lo que hay que hacer Armando Tienes que utilizar Toda la información Que tengamos En contra de Luis Miguel Toda No tengas Ni una sola consideración Con él Ni una Discúlpame Pero yo creo que No debemos precipitarnos No, Armando Ya me cansé Luis Miguel cree Que puede hacer conmigo Lo que se le venga en gana Pero él se equivocó ¿Sabes? A mi hijo no lo toca Así tengamos que enviarlo A la cárcel ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar A todos los dueños De los bancos de Matamoros Porque a Luis Miguel Arisa Y esa abogadita Que se consiguió Esta noche Se lo van a cerrar Todas las puertas De este país Ya verás Me estás hablando Que nos equivocamos Como si hubiésemos Hemos estado juntos En esto Y si no te acuerdas Tú me sacaste del juego ¿Por eso me robaste El libro negro? Por favor, Felipe No hablemos más de eso Eso ya quedó En el pasado Quedó como te gusta En su punto Como siempre No te has olvidado Todavía me acuerdo De muchas cosas de ti Bueno, pero ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es esa equivocación Que me estabas hablando? Que mi plan No funcionó Que no logré Lo que quería Que todos los esfuerzos Que hice para obtener Esa fortuna No sirvieron de nada Felipe, por favor No me digas bobadas Tú estás con Valentina Ella es tu mujer O sea que tú tienes Derecho a su dinero No Te estoy diciendo la verdad Tengo una muy buena posición Pero gracias a un arreglo Mi matrimonio con Valentina Díaz Solo es eso Un arreglo ¿Un arreglo? ¿Por qué? A ver ¿Ah? No, Felipe Yo te conozco muy bien Y tú Lo que estás es tratando De confundirme De que yo piense otra cosa Mira, yo no quiero obligarte A que me creas nada Esa es la verdad Mi matrimonio con Valentina Díaz Fue para que La gente pensara Que su hijo era mío Pero ahora que Luis Miguel Sabe la verdad Yo no tengo nada que hacer En la vida de Valentina ¿Sabes? Todavía No he olvidado Lo que me hace sentir tu cuerpo ¿Qué estás tratando de hacer? Lo que quieres que haga Ya que llegue a esta casa No, 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 no A mí no me trates de convencer A mí no me interesa nada De lo que me vas a proponer Yo voy a buscar la manera De sacarte el consorcio Eso sí que te queda muy claro Pues eres un desagradecido, Luis Miguel Porque yo te acabo de salvar De la ruina A la que te quería llevar Valentina Díaz Fui yo la que te dijo Que ese hijo Que ella tiene prácticamente Escondido Era hijo tuyo ¿Cuándo piensas reaccionar, Luis Miguel? ¿Cuándo vas a actuar? ¿O es que vas a dejar Que Valentina Díaz Siga haciendo con tu vida Lo que le da la gana? Bueno, ese no es tu problema Pues sí, sí lo es Porque resulta que me molesta A ver Como un hombre Íntegro como tú Se deja manipular Por una mujer tan Tan vulgar como ella ¿O es que qué? Todavía estás enamorado de ella Eso no lo voy a discutir contigo ¿Vas a dejar Que ella siga haciendo con tu vida Lo que ella quiere? La ley y la justicia Son las únicas almas Que yo manejo Y tú no me vas a convencer A mí de que yo sea El brazo ejecutor De lo de que tú sientes Por Valentina Porque estás en el camino equivocado Yo no voy a entrar en tu huevo Espera ¿Te duele todavía? Pues déjame decirte Que es culpa tuya No debiste interferir Porque ese disparo Que tienes ahí Era para Valentina Díaz No para mí ¿Te das cuenta, Luis Miguel? Te va mejor estando de mi lado Valentina Díaz Prácticamente te acaba de dejar En la ruina Estás casi en la calle Y ahora Que yo compré La mayoría de las acciones De este consorcio Voy a tener el poder En mis manos ¿Te das cuenta? Quieras o no, Luis Miguel Tú y yo Vamos a destruir A Valentina Díaz Eso acerco una tormenta Veo muerte No creas que va a ser tan fácil Convencerme Que eres un hombre en desgracia Que está buscando un poco de amor No, no, no Si no soy un hombre en desgracia Y no quiero convencerte De nada tampoco Soy un hombre Práctico Lógico Que cuando quiere ganar Juega Y si pierde Pues busca otro juego En el que sí pueda ganar Pues yo no soy un juego No te equivoques conmigo, Felipe No seas tonta No estoy hablando De que tú eres un juego Estoy hablando De un juego para los dos Me imagino que ya Te habrás dado cuenta Que con Gracia Fontana También te equivocaste Pues eso no es cierto Porque prácticamente Soy su mano derecha Prácticamente ¿Y hasta dónde alcanza Ese prácticamente? Estoy con ella Trabajo con ella Y me paga muy bien Para que sepas A ver Dos observaciones Uno Recuerda que nosotros No salimos de la policía Porque no queríamos más pagas Sino disfrutar De los buenos negocios Que podíamos hacer juntos Y dos No creo que puedas Reemplazar a Sandra La amiguita de Gracia En sus preferencias O sí Esa mujercita Me saca de quicio Se la pasa con Gracia Todo el tiempo Encima de ella No sé por qué Se entiende muy bien En todos los sentidos Y me imagino Que una mujer como tú Sabe perfectamente A lo que me refiero Ay bueno Pero ese no es el caso Lo que quiero es Que entiendas Que con Gracia No vas a conseguir Nada más que un sueldito O Una noche divertida Pues no es tan sueldito Porque me paga muy bien ¿Qué pasó? Clara ¿Qué pasó? Ya se te enfrió tu ambición Sí porque esas No parecen palabras tuyas Por favor ¿A dónde quieres llegar? Tú sabes perfectamente A dónde quiero llegar Ya lo entendiste Nos queda un solo camino Para conseguir Lo que nos merecemos Después de tanto trabajo Nos queda Estás hablando de los dos Porque hasta donde me acuerdo Me sacaste el plan La otra vez ¿No te acuerdas? Pero ahora estamos Los dos dentro Tú con los Valerugo Y yo con los Fontana ¿Qué tienes en mente? Llegar hasta el fondo Hacerlo juntos Los dos Con lo que tú sabes De Gracia Y yo de Valentina Lo podríamos usar Para destruirlas A las dos Y cuando eso suceda Nos quedaremos Con el dinero ¿Te lo salió ya? Me tienes sin cuidado Laura No creo necesario Recordarle Que mi familia Tiene un gran capital En su banco Y sería una catástrofe Que yo retirara Ese dinero ¿No le parece? Así que si ustedes Apoyan a Luis Miguel Arisa Ya saben a qué atenerse Buenas noches Ahora Banco del Sur Aquí tampoco vas a encontrar Apoyo a Luis Miguel Helenita Mi amor Mi amor Acaba de ocurrir Algo extraordinario ¿Qué pasó? ¿El niño? ¿Le pasó algo a Jesús? No, no, no El bebé está bien Es Danilo ¿Papá? ¿Qué le pasó a papá? Yo estaba con él Atendiéndolo Y de repente Me agarró la mano Y me la apretó Con fuerza ¿Papá reaccionó? No solamente eso No solo me apretó la mano Sino que pudo hablar Bueno, dijo Una palabra ¿Qué palabra mamá? ¿Qué dijo? Tu nombre Dijo Elena Míralo Mira sus ojos Parece como si hubiera Despertado de un sueño ¿Papá? ¿Papá me escuchas? ¿Papá me oyes? ¿Papá me reconoces? ¿Papá? ¿Papá puedes oírme? No Te reconoce Dijo tu nombre Sabe que eres tú Piénsalo bien Luis Miguel Gracia tiene razón Valentina Lo único que ha hecho Es cerrarte los caminos No quiero A Gracia Tomando decisiones Sobre el proyecto Entonces ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Que Valentina Te lleve a la ruina total? Esa mujer Estaba dispuesta A sacarte del proyecto Y quería acaparar Todas las acciones Reflexiona Luis Miguel No te dejes llevar Por los sentimientos En este momento Gracia nos puede servir De mucho Gracia no es una mujer En la que se pueda confiar Poner el proyecto En sus manos Es peor que perderlo O dárselo a Valentina Ay discúlpame Luis Miguel Pero yo creo Que estás exagerando No lo que pasa Es que tú no conoces A Gracia Tú no sabes Lo que yo he tenido Que sufrir Y todo lo que he tenido Que vivir Por su culpa Tú me has contado Muchas cosas Sobre Gracia Pero ahora que conozco A Valentina Creo que estoy empezando No entenderá Gracia No, no, no No te equivocas Hay una larga lista De acontecimientos Que Gracia ha protagonizado Y no solo en mi vida En la de Valentina también Esa mujer es una pesadilla Yo no quiero Que sigan terminando En mi vida ¿Me oíste? Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Gracia ya firmó contrato Ya tiene su plata invertida Ya está adentro Y el proyecto depende de ella Bueno, algo tenemos que hacer Entonces vamos a salir adelante Por mis medios Por mi esfuerzo Pero yo no quiero Que Gracia intervenga Si, no voy a entrar en su juego ¿Qué es lo que tanto Te molesta de ella? ¿Que odia a Valentina? Y no solamente la odia La quiere destruir Hace apenas unas noches La quiso matar ¿No te acuerdas? Yo recibí un disparo De manos de Gracia Porque ese disparo Iba contra Valentina Valentina ha alimentado Ese odio a Luis Miguel Es una provocadora Mírate a humillado Te ha quitado tu casa Te ha quitado todo Ella es tu enemiga Puede ser que sea mi enemiga En este momento Pero no por eso Me voy a aliar Para destruir a Valentina Bueno, que te quede muy claro Además, Valentina Es la madre de mi hijo Este... A manos de Gracia Para que ella lo pasara A una empresa De Luis Miguel Arisa ¿Qué estás diciendo? Fue una emergencia Después de que tú tuviste La brillante idea De entregarte He tenido que hacer magia Para tratar de salvar Tu fortuna Pero a una empresa De Luis Miguel Arisa Gracia está loca Pues no La jugada salió bien Porque en esa empresa Valentina Díaz Tiene participación Sí, no Tú estás loco Tú sabes muy bien Que Gracia Lo único que quiere hacer Es dañar a mi nieta Entiende, Fernando En ese momento Se trata de salvar Tu dinero Ni dinero Ni dinero Se van a matar Entiéndelo La reconoces ¿Verdad? Reconoces A tu hija Elena Mamá, por favor No sabemos Qué trata de decir Pues Se nota Que te reconoce Mi amor Te llamó Elena Yo creo Que deberíamos Llamar al médico Tienen que evaluarlo Hacer exámenes Para saber Cuál es su estado real Después de tanto tiempo Inmóvil Sí Voy a la p*** ¿Y qué quieres, Danilo? Déjalo, mamá No debe ser fácil para él Ha pasado mucho tiempo En ese estado Pero Es que estás tratando De decirnos algo Ya, ya Ya lo hará, mamá Tiene que ser Tiene que ser poco a poco Dejémoslo descansar ¿Sí? Estoy cansado de advertir Que hay que evitar Que mi esposa Y mi nieta Se enfrenten Hay demasiado odio Hay demasiado rencor Y yo no quiero Que se hagan daños ¿Entendió? Tú no me dejaste Otra opción Además, Valentina Díaz Está obsesionada Con destruirnos Ella quiere acabar contigo No, no, no Eso no es verdad Sisto No es verdad Yo estoy en deuda Con ella Estoy en deuda Pero eso no quiere decir Que ella quiera acabar conmigo Como tú dices Está bien Contigo no Quiere acabar con la familia Eh, con los negocios Con Por Dios, Fernando Mírate Ya te tiene en la cárcel Sí Es cierto Me envió a la cárcel Y yo me fugué de esa cárcel Y fui yo Quien decidió entregarse Y nos hundiste a todos Y nos hundiste a todos Y ahora yo me la paso Brincando de un lado a otro Mirando a ver Que puedo salvar Sin contar con que Valentina Díaz Puede aparecer en cualquier momento A reclamar su herencia Está en su derecho Es la hija de Marco Tulio Tiene derecho a mi fortuna Te equivocas, Fernando La familia es demasiado grande Y tú no puedes dejar en la calle A tanta gente Solo porque tu sensibilidad Nadie, abuelo, no te deja pensar No te voy a permitir Que me hables de esa manera, Sisto Alguien tiene que hacerlo Porque parece que tú No recuerdas por qué estás aquí Y ahora todos nosotros Estamos con el agua al cuello Que se ahoguen Que se ahoguen todos Mucho dinero les he hecho ganar a todos Incluyéndote a ti Y ahora vienes a decirme Que quieres salvar la familia Lo que quieres salvar Es tu cuello, Sisto Para quedarte con una buena tajada Eso no es así Por eso estoy aquí No te imaginas la cantidad De cosas que tuve que hacer Para que me permitieran Visitarte a estas horas Vete Vete, Sisto Vete No te voy a permitir Que vengas a decirme En mi propia cara Lo que debo hacer con lo mío Vete Pero, Fernando Yo solo quiero que... Vete No quiero verte más Vete Vete Oh, señor Yo con mi vida No puedo terminar en esto No es feísimo La vida no es más Que no es feísimo Estoy cansado Estoy cansado No más No más No más No más No más Bueno, señores, me despido Mi cliente y yo estamos por retirarnos Nos vemos mañana en la junta Entonces, hasta mañana Hasta mañana Quiero verte a solas Club del Norte, ocho de la noche Allá hablamos ¿Quién está ahí? ¿Qué están los donores de baño? ¡Guardia! 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 ¡Vamos! ¡Guardia! Ay, Sandra No sabes lo bien que me sentí Valentina Díaz casi se muere cuando me vivo Ojalá le hubieras visto la cara Es que se notaba que la sangre le estaba hirviendo de la rabia Me imagino que debes estar muy feliz porque al fin lograste una reacción en ella, ¿o no? Sí, claro, mi Sandra Estoy muy feliz Por fin pude sacarme la espina que tenía dentro desde que esa mujer volvió a aparecer en nuestras vidas Pero ¿sabes qué? Valentina no me sorprendió tanto como la mujercita esa con la que anda a la vivienda Creo que resultó ser mucho más inteligente de lo que yo creía ¿Y por qué lo dices? Porque la estúpida me citó para hablar conmigo a solas Me entregó un papelito sin que nadie lo notara No sé, pero esa mujer trae algo entre manos Algo, algo como que, Gracia ¿Tú crees? ¡Ay! Tonta, no es eso Pero esa mujer está detrás de algo, no sé En todo caso, me citó para que nos viéramos hoy mismo Y si es para hacer algo contra Valentina, no es para mí mejor Sandra Ahora solamente me hace falta una cosa Y es tener a ese niño en mis manos Ya me estoy encargando de eso Pero recuerda que prometiste no hacerle nada al bebé Sandra Parece que no me conocieras Cuando la vida ha roto una promesa Pero ahora yo necesito a ese niño Y tú prometiste que me lo vas a traer Le voy a confiar No te preocupes No entiendo por qué le prestas tanta atención a esa mujer Valentina no vale la pena Y Gracia sí que puede ser una buena opción Para que ella no se salga con la suya No se trata de eso, María Luisa Además, yo no voy a pactar con Gracia Y menos en los negocios Yo no la quiero de mi lado No Tú lo que quieres es defender a Valentina Díaz No, yo no estoy defendiendo a Valentina Díaz Pero no me voy a unir a su peor enemiga Yo sé de lo que es capaz Gracia Y créeme, eso sí No se lo deseo ni a mi peor enemigo No me lo puedo creer Valentina solo necesita cruzar tres palabras contigo Para que tú inmediatamente caigas en sus manos Pero ¿por qué no entiendes que se trata de mí? Con lo que quiero o no hacer con los negocios Esto no es un problema de la relación con Valentina Ya deja a un lado eso de una vez No, no, no Yo no puedo No puedo dejarte pensar en esa mujer y en su hijo Y en el daño que quiere hacerte Utilizándolo a él No está utilizando Valentina al niño No, recuerda que soy yo El que quiere tener derechos sobre ese bebé Ella ni siquiera me lo iba a decir Sí, sí, ya sé Valentina es la heroína de toda esta historia Y yo soy la abogada malvada Que solamente quiere ayudarte Que es bien Perfecto Espérame, espérame ¿A dónde vas? Ay, no sé Mira, quiero ir a caminar Quiero estar sola Me parece increíble Cómo Danilo Después de haber pasado tantos meses en ese estado De repente Te habla Como Como si te reconociera No, no creo que haya sido eso, mamá Es solo un reflejo Por ver en este cuerpo La continuación de su hija La Elena A la que él amaba No, no No es eso Yo siento como si te viera de verdad Como si ya estuviera enterado De que tú En realidad Eres nuestra hija Bueno No te puedo negar Que la reacción de papá Me impresionó mucho también Pero tal vez Solo lo hizo Porque es posible Que se entre arrepentimiento De tanto daño Que nos hizo Mi hija Valentina Y a mí Sí Puede ser eso De todas maneras Me alegra mucho Que esté Tratando de recuperarse ¿Sabes? Ahora que estás aquí Voy a decirle a la enfermera Que se vaya a cuidar a Danilo Hasta que llegue el médico Que viene a verlo Sí, mamá Yo me quedo con mi Jesús Me hace tanta falta Yo no sé qué me pasaría Si no lo tuviera conmigo Hola Pensé que no ibas a llegar Ay, discúlpame Tuve que arreglar Un asunto antes Creí que te habías arrepentido No En absoluto Al contrario Me di cuenta De que tú tenías Toda la razón ¿Ah, sí? ¿Y qué te hizo reflexionar? A esa mujer Tenemos que ponerle un límite Creo que tú y yo Podemos llegar a entenderlos Así es Gracias Me costó un poco de tiempo Darme cuenta Pero tenemos que acabar Con un peligro Que las dos tenemos en común Y ese es Valentina Díaz ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.